Hola a todos. Hoy les tengo una noticia impactante. La Marina Salvadoreña ha realizado una nueva e importante incautación de droga. Detuvieron a tres ecuatorianos que transportaban aproximadamente 750 kilogramos de estupefacientes. Estamos hablando de un valor estimado en 19 millones de dólares. Este es un golpe significativo contra el narcotráfico, demostrando el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con mantener nuestras comunidades seguras. Además, este tipo de operaciones ayudan a reducir la oferta de drogas en las calles, protegiendo especialmente a nuestros jóvenes. Un gran aplauso para la Marina Salvadoreña por su valentía y dedicación. El embajador de Estados Unidos ha felicitado al gobierno de Nayib Bukele por su reciente decomiso. Este decomiso es un gran paso en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador, y no ha pasado desapercibido por la comunidad internacional. En su declaración, el embajador destacó el compromiso del gobierno salvadoreño con la seguridad y la justicia, mostrando un respaldo firme a las acciones emprendidas. Este tipo de reconocimientos no solo fortalecen las relaciones bilaterales sino que también inspiran confianza en la cooperación internacional para combatir el crimen. Es un momento crucial para El Salvador y esperamos que estos esfuerzos continúen, trayendo más seguridad y prosperidad al país. Gracias por vernos y no olviden seguirnos para más noticias.